... ¡Eso! ¡Ahora vamos! ¡Voto, voto, 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 voto! ¡Voto, voto, voto! ¡Voy se la pasamos del tiempo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡No nos ahorramos! ¡Vamos todavía! ¡Justo nos vimos! ¡Qué grandes! ¡Dale, qué cantina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya era una, ¿no? ¡Sí! ¡Ya era una una parecida! ¡Sí! ¡Ya era una una parecida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!